Número 1, mi comida favorita es la milanesa de carne con papa. Número 2, mi color favorito es el celeste, roce negro. Número 3, mi serie y película favorita son. La peor bruja, Straher Tinks y Scream. Número 4, mi cumpleaños es el 5 de septiembre y actualmente tengo 11 años. Número 5, soy de Argentina, Buenos Aires. 6, mi signo del zodíaco es virgo 7. Mi pasatiempo favorito es editar o básicamente hacer videos de Roblox. 8, me gusta estudiar pero más inglés. 9, mis emojis favoritos son. 10, mi fruta favorita es la banana y la manzana. 11, mi deporte favorito es el fútbol y el handball pero realmente juego más al fútbol. 12, mi youtuber favorito es Fedev Jevani e Ian Lucas. 13, mi aplicación favorita es TikTok y Roblox. 14, mi instrumento favorito es el piano. 15, me gustan los animales pero principalmente los perros. 16, mi canción favorita es Endo's Regini. 17, me gustan mucho las películas de terror. 18, mi novela favorita es Rebeldeway. 19, soy muy impaciente. 20, me gusta la mano de Coca-Cola. 21, me gusta lo salado. 22, tengo tres perritos. 23, me llevo más con las niñas que con niños. 24, soy prematura. 25, mi segundo nombre es Valentín. Muchas gracias por ver. No olvides de suscribirte y darle like para más vídeos largos. Ahora sí, hasta la próxima.